El Partido Comunista de Venezuela Esta campaña que está en desarrollo Y lo que sucederá el 7 de octubre Forma parte de la lucha de clases Que se está desarrollando a nivel internacional y nacional en nuestro país Se está desarrollando en el marco de un combate ideológico político y de masa Que es esta campaña electoral Donde el 7 de octubre el imperialismo norteamericano Sufrirá una contundente derrota con la victoria del presidente Chávez Y el pueblo venezolano En ese sentido Los comunistas, el Partido Comunista de Venezuela Y la Comunidad Comunista de Venezuela Venimos participando activamente Con nuestros militantes, con nuestros simpatizantes también En las distintas concentraciones y movilizaciones Que se han venido realizando Igualmente informamos El Partido Comunista de Venezuela En el marco de la ofensiva o la victoria del 7 de octubre Realizará un acto nacional Por la reafirmación Y para el arranque de la segunda fase Hasta la victoria popular revolucionaria del 7 de octubre Este acto de masas Se realizará el 11 de agosto En la ciudad de Caracas Entonces, estamos trabajando para ello Y esta declaración sirve incluso para Convocar y animar No solamente a la militancia comunista Sino a los trabajadores y trabajadoras A los sectores populares Que ven en el Partido Comunista Cada vez más una opción Realmente consecuente Con el objetivo del socialismo Para votar por Chávez A través de la tarjeta del PSB Este evento La característica que ya se tiene clara Es que va a ser un evento Donde los comunistas Y las comunistas Las y los comunistas Y las fuerzas Del movimiento de los trabajadores Del movimiento popular Que vienen acercándose Y vienen trabajando Con el PSB y la JCB La Junta Comunista Van a estar presentes allí Por lo menos una representación De esos sectores Para definir y relanzar Lo que será una ofensiva popular revolucionaria Para el turno del 7 de octubre Nosotros como ya lo hemos dicho Asumimos que el trabajo Hacia la victoria del presidente Chávez El 7 de octubre También va aunado A un proceso de fortalecimiento Del movimiento obrero y popular revolucionario Que es la garantía De la consolidación y profundización Del proceso de cambio Cada vez se va Contrastando De manera muy evidente La fuerza arrolladora De los factores Que apoyamos al presidente Chávez Que los conducimos Hacia su nuevo Una nueva victoria Frente a la debilidad De los factores Que acompañan Al candidato De la burguesía Al candidato Que expresa Los intereses En el realismo Norteamericano Y que es Lo único que puede ofrecer Es la aplicación De las políticas neoliberales Las políticas Que producirían Mayores niveles De desigualdad De injusticia De empobrecimiento De nuestro pueblo También venimos participando Siendo parte Incluso De la organización De movilizaciones importantes Que están Desarrollando Trabajadores Que están en lucha Contra las violaciones A sus derechos Que cometen Los patronos Privados Y públicos Y denunciando Violaciones A la nueva ley orgánica De los trabajos Los trabajadores Y las trabajadoras Por parte De patronos De distintos signos Y muchas veces La actitud complaciente O indiferente De funcionarios Del Ministerio Del Trabajo Así hemos participado En las movilizaciones Realizadas Recientemente En Caracas Por los trabajadores Cementeros Trabajadores Agrupados En la Alianza Nacional De Trabajadores de Cemento Que denuncian Violaciones A sus convenciones Colectivas Y la negativa De discutir Un nuevo contrato Colectivo En ese sector Así como Están denunciando De manera Irresponsable Como se está manejando Se está manejando De la empresa Cementera Nacionalizada Donde se está Produciendo Una desinversión En ese sector Y donde se Se trata De impedir La participación Protagónica De los trabajadores La definición De un nuevo modelo De gestión En esas importantes Empresas Importante Sobre todo Porque Estarían Jugando un papel Decisivo En el éxito De la misión Vivienda Gran misión Vivienda Venezuela Los trabajadores Cementeros Y sus sindicatos Clasicos Vienen Denunciando Irregularidades Importantes A nivel laboral Y productivo En estas empresas Y han contado Y seguirán contando Con la presencia Activa Militante Solidaria Del Partido Cumplista de Venezuela Y la corriente Clasista De trabajadores Prunvillera Igualmente La participación Nuestra En la marcha Hace pocos días Efectuada En Valencia Con los trabajadores De Petro Casa Se fue Pasado Ya aquí En un momento En una nueva De prensa Denunciamos La manera Como fueron Atropellados Por órdenes De la gerencia De esa importante Empresa Que está Aplicando Una política Distinta A lo que es Este proceso De cambio Está La gerencia De Petro Casa Empeñada En obstaculizar En boicotear El proceso De organización De los trabajadores De esa empresa Y están Produciendo Despidos Ilegales Y no están Acatando Las órdenes De renganche Que se han Producido A favor De trabajadores Ilegalmente Desperidos Nosotros En su momento Denunciamos El atropello Cometido Por efectivo De la muerte Nacional Y de grupos Mercenarios Civiles Que fueron Empleados Para amedentar A estos Trabajadores Que están En una Digna Y justa Lucha Que nosotros Acontañamos Y apoyamos Y lo seguiremos Haciendo Porque precisamente Y lo seguiremos Haciendo No solamente Con los cementeros Con los trabajadores De petroplases Sino con todos Los trabajadores Y trabajadoras Que están En pie de lucha Contra los patronos Que cometen Graves atropeños Contra la evaluación De los derechos A su derecho Y por Garantizar El cumplimiento De la ley De la nueva ley Orgánica del trabajo Y trabajar Por su profundización Para superar Debilidades Que contiene Esta ley Para nosotros La participación En estas movilizaciones En estas acciones Forman parte De la ofensiva Para la victoria Del sector Porque los compañeros Porque los compañeros Compañeras Descontentos Inconformes Trabajadores Sectores populares Que están Con el proceso Y tienen niveles De inconformidad Tienen en el Partido Comunista de Venezuela Una opción Revolucionaria Para seguir Acompañando Seguir apoyando El presidente Chávez Y optar Por la consolidación Y profundización Del proceso De cambio Construyendo Las condiciones Para avanzar Hacia la construcción Del socialismo Efectivamente En Venezuela Bueno Los trabajadores Están Precisamente Reafirmando Su apoyo Al proceso Revolucionario Por la lucha En Venezuela Precisamente La lucha De esos trabajadores La lucha misma Que los comunistas Estamos dando Es contra el Estado Burgués Que todavía existe En Venezuela Y contra El funcionariado Bueno Bueno Fueron puestas Por el gobierno Y están actuando Contra el gobierno Están actuando Contra el presidente Chávez Están actuando En contravía De lo que es El proceso De cambio Entonces Por eso Es que los denunciamos Y por eso Es que trabajamos Por su salida No solamente Por la salida De los funcionarios Que actúan Así como caballos De troya Sino Por un cambio En el modelo De gestión En esas instituciones Porque no basta Con que salgan Y continúe El modelo Viejo modelo Porque Lo que está pasando Ahí Es que el viejo modelo Sigue existiendo No solamente En las empresas Cementeras En Petrocasas Sino que en prácticamente Todas las instituciones Y empresas de Estado El mismo modelo De las empresas privadas Lo que pasa Es que hay unos agravantes Porque además La expectativa Que tenemos todos Es que una gestión De funcionarios Del gobierno bolivariano Debería ser diferente Deberían propiciar La organización De los caballos Que están abriendo Los casos Para eso Deberían propiciar El cambio Del modelo de gestión Para pasar A un modelo De gestión Revolucionaria Bajo el esquema De control obrero Entonces Precisamente La lucha Por la victoria De la presidenta Chávez El 7 de octubre Está Digamos Enricada Enlazada Por la lucha Por la derrota De esos funcionarios Que expresan En el pasado Y dicen Que son revolucionarios Pero están Actuando contra La revolución Se han derrotado Por los trabajadores En dos planos Nosotros Los vamos a derrotar En dos planos Allí Construyendo fuerza Fortaleciendo El movimiento Revisional Clasista Y el 7 de octubre Votando por el presidente Porque parece Que esos funcionarios No quieren Que esos trabajadores Apoyen a la chávez En el 7 de octubre Quieren que el descontento Sea el que privenen Pero ahora Hay otra cosa Interesante Que además Muchos de esos trabajadores Ya han afirmado Que van a votar Con la cadena Del PSB Porque eso Es un clasista Y nosotros Estamos claros En que Es estratégicamente Necesario Fortalecer Al partido Comunista De Venezuela Porque es el partido De la clase Obrera Y el fortalecimiento De las organizaciones Sociales Y políticas Del movimiento Obrero Revolucionario Es lo que nos va a permitir Que la victoria Del presidente El presidente Chávez El 7 de octubre Vaya vinculada A una profundización Del proceso De cambio Nosotros en ese plano También venimos desarrollando La parte de la campaña Las visitas A las comunidades urbanas Los barrios De todas Las ciudades De todo el país A las comunidades Campesinas A las comunidades Pescadoras A los centros De trabajo De manera Prioritaria Las zonas industriales El centro de trabajo El centro petroverio El centro químico De la manufactura Etcétera De todos los centros El centro de trabajo Para llevar No solamente La propuesta El llamamiento A que los trabajadores Apoyen Voten Con la relación De presidente Chávez Sino también A que fortalezcan Sus niveles De organización De conciencia De formación Y que cuentan Con el partido De una instalación En todo ese proceso Para construir Las condiciones De que la clase obrera Se coloque A la vanguardia En la conducción Del proceso De cambio Igualmente Venimos desarrollando Un conjunto De una serie De foros De jornadas De debate Sobre el contenido De la nueva ley Orgánica Para que sea Conocida Dominada Por los trabajadores Y las trabajadoras Para que Como ya lo dijimos Poder Para poder Defender Hacer respetar El contenido positivo Que tiene la ley Pero también Para luchar Por mejorar Y superar Debilidades Que ella tiene Y que nosotros Lo hemos Venido identificando 更ıyorl No 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 Gracias por ver el video.